Señora, señor, yo sé que estaba contando los minutos para esta sección tan querida en Telerritmo B y bueno, con una mujer que de verdad es muy famosa en los Estados Unidos y en todo el mundo, estamos hablando de la doctora Amor, que nos viene a platicar unos temas, de verdad, que se va a quedar al borde de la silla. Bienvenida la doctora Amor a Telerritmo B, ¿cómo está? Muy feliz de estar contigo, mi Cindy, con todo el público de Telerritmo B y como tú bien has dicho, este tema se las trae porque yo les lanzo una preguntita a los televidentes para comenzar. ¿Conocen alguna pareja donde no hayan conflictos porque uno quiere darle órdenes al otro o una quiere darle órdenes al otro? Ay, querida, es pan comido, pan de cada día. Definitivamente, ¿quién manda quién en la relación y quién tiene el poder? ¿Cómo están cambiando estos roles en estos últimos años? Platíquenos un poquito de esto, doctora. Sí, mi Cindy, fíjate que en la época anterior al feminismo, al surgimiento del feminismo en la historia de la humanidad, los roles estaban muy bien establecidos y se consideraba que el hombre era la cabeza del hogar, que también es un asunto bíblico porque todos los cristianos, incluyendo los católicos, creemos eso porque está en la palabra de Dios. Sin embargo, con el feminismo que revoluciona el concepto del rol de la mujer en el hogar y en la sociedad, en todas partes, la mujer dice, bueno, yo no puedo estar en esta posición tan sumisa de esperar que él tome las decisiones. Yo tengo derecho a tomar decisiones con él, cosa que yo sí aplaudo, pero a veces se nos pasa a la mano, porque el feminismo nos hizo creer que teníamos que estar tête à tête, como dicen ustedes en francés, ¿no? Tratando de pelear y discutir por todo. Es decir, él dice negro, nosotras decimos blanco, él dice blanco, nosotras decimos negro. Es llevarle la contraria para demostrar que nosotras tenemos personalidad, que nosotras somos autosuficientes, independientes, autónomas y que no necesitamos un hombre en nuestras vidas. Pero atención, si estamos casadas, no podemos estar en ese plan, mi Cindy. Yo entiendo que la mujer soltera diga, yo no necesito un hombre, me lo estoy arreglando muy bien. Pero si está casada, lo necesita, porque si no, no se hubiera casado con él. Si no, no lo iba a necesitar para nada. Y deben trabajar como equipo en vez de estar peleándose como perro y gato por ver quién tiene el poder en la relación. ¿Hasta qué punto, doctora, es correcto el feminismo? Por ejemplo, yo pago las cuentas, yo te mando qué haces, dónde, cómo, cuándo, por qué. A ver, yo te quiero aquí a cierta hora. El famoso matriarcado y el patriarcado. ¿Hasta qué punto es sano, doctora? Porque sí es bueno ser independiente como ser humano, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a ser hirientes con nuestra pareja y quitarle roles de responsabilidad? Oh, sí. Mira, hirientes somos todas las mujeres que en algún momento de nuestras vidas, en nuestro momento de mayor feminismo, le dijimos al esposo, por ejemplo, oye, papito, acuérdate que yo pago aquí las cuentas porque yo aporto más dinero que tú. Porque el marido en algunas oportunidades no es el principal proveedor en la sociedad actual. Y si no es el principal proveedor, esa mujer, ¡guau! Se infla, se le sube el ego y entonces ella lo trata como si él fuera un subordinado. Atención, vamos a ver el primer principio para que se entienda que esta lucha por el poder es insensata y lógica, improductiva. Número uno, la ley de la igualdad en la relación de pareja, hay otras relaciones que no son igualitarias, pero en la relación de pareja nos dice que marido y mujer están en una relación simétrica, es decir, ninguno manda, ninguno da órdenes, porque no puede haber que uno dé órdenes y la otra obedezca o viceversa. Ella da las órdenes, como tú mencionaste, lo manda a hacer el recado, encima cuando no hace algo el marido y ya está. ¡Uy! Te olvidaste, pero qué barbaridad. Otra reya más al tigre, que no hace bien las cosas, quejándose y quejándose. ¡Pobre hombre! ¿Cómo puede soportar eso? Y lógicamente también hay maridos muy controladores y obsesivos y posesivos. Entonces se desbalancea la relación cuando uno de los dos trata de salirse de la igualdad, porque si se casaron fue para ser un equipo, y un equipo en que los dos toman decisiones juntos y los dos actúan de manera coordinada y sobre todo armónica. Definitivamente. Y bueno, ¿cómo podemos trabajar si ya una relación tiene 10, 15, 20 años o el tiempo es irrelevante? ¿Cómo podemos trabajar en esos roles de ser iguales, de ser ecuánimes? Muy buena pregunta, porque fíjate tú que es lo más difícil, porque ahora que la mujer se ha liberado tanto, ella quiere exigir sus derechos y entonces a él le está recordando a cada rato sus deberes, porque como nosotras tenemos derechos, entonces le recordamos sus deberes. Y los deberes debieran compartirse, ¿verdad? Entonces aquí hay que negociar. Aquí la ley es la negociación. Se sientan marido y mujer, inclusive yo recomiendo que hagan esto antes de casarse, por favor. No esperen a ya estar casados. Los novios que ya ella tiene el anillo al dedo y saben que se van a casar. Se sientan y dicen, ok, cuando estemos casados, mientras no tengamos hijos, porque luego las responsabilidades van a ser mayores, ¿cómo nos vamos a dividir las tareas domésticas? Para comenzar, un punto tan elemental, porque ambos van a trabajar. Hoy en día es bien difícil considerar que una mujer no trabaje porque un solo ingreso no alcanza, ¿verdad? Entonces, como van a trabajar los dos, tienen que dividirse equitativamente las tareas domésticas. Ese principio logrará mantener la simetría, la igualdad. No puede ser que los dos trabajen ocho horas fuera y que cuando lleguen a la casa, solo uno de los dos tenga que hacerlo todo. Y la otra persona viendo televisión, no. Me da mucha risa porque sabemos que ocurre mucho. Entonces, ese es el primer principio, la simetría, la paridad en la repartición de las labores domésticas. Segundo consejo para que funcione esta cuestión de no luchar por quién manda a quién, quién domina. El segundo consejito que les doy es que se pongan de acuerdo sobre cómo van a manejar el dinero y que tengan una cuenta mancomunada, joint account. Una cuenta donde cada quien pone su sueldo entero, porque si no, quiere decir que no hay confianza. Ahora, también pueden lograr una división pequeña de un porcentaje del sueldo que cada quien pone en una cuenta personal, poniéndose de acuerdo cuál va a ser esa cantidad mensual que cada quien va a separar para sus gastos personales sin tener que estarle consultando al otro. Bueno, sabes, no le va a decir ella, pues quiero comprarme unos zapatos, dame autorización, porque eso suena al siglo XIX. Pero ella puede tener su cuentita, que es una cantidad previamente acordada. Porque si no, entonces ella dice, bueno, como yo también trabajo tanto, voy a agarrarme todo mi sueldo para mis gastos personales y el pobre hombre es el que paga por todas las cuentas y no ve ningún tipo de beneficio. No, tiene que ser mancomunado. Entonces, pagan las cuentas juntos, ahorran juntos y cada quien tiene una cantidad. Puede inclusive ponerse un tope mensual de gastos personales para que nadie se excede y arruine la economía familiar, ¿no? Por ejemplo, ah, bueno, vamos a gastar 100, 200 en nuestras cositas personales y el resto va para los ahorros mancomunados, porque los ahorros son de la pareja. No es mis ahorros, tus ahorros, mi plata, tu plata, porque si no, entonces ¿para qué se casaron? ¿Para seguir siendo individualistas? No. Qué difícil esa pequeña línea tan transparente, pero tan visible, doctora. Me encantan todos sus consejos. Desafortunadamente el tiempo se nos fue, pero va a haber una continuación, ¿cierto? Sí, 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 vamos a continuar hablando. ¿Quién manda a quién? Es la pregunta típica que se hace toda pareja. La respuesta es ninguno manda a nadie, pero ¿cuáles son los problemas que se generan a partir del desbalance en la relación? No están pares, no son iguales. Y claro, como no son iguales, hay una tendencia a que uno de los dos se ponga por encima del otro y eso lo veremos en la próxima oportunidad. Doctora, ¿cómo nos podemos comunicar con usted? Ay, encantada, mi Cindy. Vayan a mi página web, ladoctoraamor.com, y ahí encuentran la sección consultas, también todo sobre mi Club de Solteros Cristianos, que ya lo promocioné con ustedes y que ahora es internacional, de 35 a 65 años, solteros, vivos y divorciados. Bueno, y también ahí tienen mis libros, mi blog y todo lo que puedan conseguir en ladoctoraamor.com los va a ayudar, no solamente a los casados, sino también a los solteros a tener éxito en el amor. Doctora, me encanta platicar con usted, de repente me abre los ojos, no de repente, siempre me abre los ojos y es un consejo hasta mi vida personal. Un beso, la queremos mucho y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Vámonos a un corte, no se nos vaya, que seguimos con más en Telerritmo B. Les estamos presentando Telerritmo B.